hola hola sean todos bienvenidos a este nuevo vídeo la semana pasada no pude sacar vídeo así que esta semana intentaré sacar por partida todo y hoy quiero hablarte un poco sobre el clima en chile si estás planeando venir o visitar o mudarte o como sea lo que te recomiendo es que te informes bien cuál será la estación para el momento de tu llegada e informarte sobre este clima peculiar en chile soy venezolano y cuando vine la primera vez a chile que llegué llegué estaba comenzando el invierno y aunque el principio el primer día no noté tanta la diferencia porque no sé debe ser la emoción la presión y todo el cambio de temperatura el cambio de emociones encontradas no sentí tanto el frío pero el segundo día cuando llegué era un poco los dedos se me congelaban e intenté usar guantes de lana pero no sé si es algo psicológico es algo que se da que sentía que las manos se colocaban más heladas de lo normal de lo que quedó teniendo los guantes pues ahora estamos saliendo del invierno para esta fecha en que estoy grabando el vídeo que hoy es 17 de septiembre y nada por lo menos el día de hoy hubieron temperaturas hasta de 28 grados o sea el calor estuvo insoportable mira la hora que es son como las seis y media aún no ha terminado de oscurecer y ya comienza a batir mucho 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 aire frío mucha brisa fría y realmente para uno que ha vivido toda la vida solo con dos estaciones o solo con invierno y verano y donde las temperaturas no varían mucho un poco a poco se va uno acostumbra mi primer invierno en chile desde mi experiencia solo es mi opinión que estoy dando pensé que me iba a morir me acostaba en una cama helada me arropaba con dos o tres sábanas o cubre cama y como que mientras más me arropaba como que sentía más frío más frío por un momento me daban como ganas hasta de llorar yo decía uy qué frío tan tan fuerte pues porque no estaba acostumbrado y no tenía la información necesaria para cómo afrontar este clima ya ahora he pasado mi segundo invierno ya se está yendo creo que ya se fue no se no estoy bien informado pero este año no pasé frío porque compré un calienta cama es una como una sábana una cosa que se pone se enchufa y esto calienta hace la función de calentar tu cama cuando te acuestas no sientes nada de frío entonces ya ahí gané una ya en mi forma de vestir también fue cambiando o cambió drásticamente en venezuela siempre andaba así con una camisa pues una franela una chisme cualquier cosa pero siempre de una prenda y a cada hora en invierno me ponía la camisa de abajo una franela abajo me ponía otra arriba otra me ponía un suéter y más arriba me ponía lo que llaman acá un polerón o una chesqueta más gruesa igual en la parte de abajo el calzoncillo se pone estos calzoncillos normales y luego te colocas tus calzoncillos largos y luego tu pantalón las medias y todo y así tu temperatura se mantiene más en tu cuerpo y no sufres tanto de frío poco a poco uno se va acostumbrando llega el momento en que el clima te gusta te comienzas a adaptar pero hay personas o habemos personas donde el clima perjudica mucho la piel a mí personalmente me ha perjudicado mucho lo que es la parte de la cara la parte de mi pecho posiblemente tenga alguna enfermedad de la piel tengo cita para mi dermatólogo para descartar cualquier enfermedad que pueda presentar es muy común aquí salir a la calle y conseguirse a las personas con sus mejillas muy pero muy coloradas rojas rojas que parecieran que le hubieran dado un cachetón o que se hubieran echado mucho polvo o rubor en su cara pero no es nada de otro mundo creo que es algo normal debido a las cambiantes temperaturas porque a veces sale de tu casa y tienes que salir muy abrigado porque está haciendo mucho frío pero pasan 10 20 minutos una hora y de repente pega mucho calor y tienes que desnudar en la parte norte del país no es una parte muy árida y no se siente casi el frío cuando llegué yo llegué a la parte norte del país y estaba entrando en invierno y afortunadamente no sentí calor pero por lo que he leído los vídeos que he visto si hace excesivamente calor las playas en las playas son muy bonitas hay una variedad de de animales y todo pero las playas son un poco heladas y a medida que uno se va adentrando más hacia el sur del país son zonas cada vez más heladas y hasta llegar a la zona polar o a la patagonia chile este año yo tuve la suerte que nevó en pleno centro de chile o sea en la capital en santiago me voy fue la primera vez que conocí la nieve y más ver cómo caía toda esa cantidad de hielo y agua del cielo para mí fue una experiencia única e inolvidable yo vengo de un país donde las temperaturas normal son 24 25 30 grados cuando más una que otra vez cae granizo pero hay que tener suerte para eso para ver y acá ver como todo se cubrió de nieve fue muy emocionante esa noche eran como las 3 de la mañana me llamó una amiga con la cual trabajaba párate 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 que está nevando asomate por la ventana y cuando me asomé sólo veía como que era ceniza de volcán que caía sin cosas y nada y me dijo no está nevando fue muy salía al patio el otro día como las 3 de la tarde y aún había mucho hielo así congelado acumulado por todo el patio de patas y nada me pareció una experiencia toda la ropa que vayas a traer se adapte a la temporada que venga y no está de más que traiga un suéter una chaqueta o un polero que te servirá en las noches porque hay noches en las cuales baja mucho frío uses calcetines gruesos para que tus dedos no se congelen que tomes mucha agua y que te cuide de las corrientes del frío cuides tu cuello no tapes con una bufanda un pasamontañas un yoke a una gorra como quieras y así proteger tu zona de la la harina así que si planeas venir a chile esas son unas de las recomendaciones que te doy primero leer instruirte y saber cuál será la estación del año dominante para el día en que llegues al país espero que te haya gustado este vídeo si no te has suscrito a mi canal recuerda suscribirte en la parte de acá abajo puedes dejar tus comentarios cualquier duda o pregunta que tenga también puedes dejarla en la parte de acá de los comentarios puedes compartir este vídeo en tus redes sociales y así transmitirle la información a tus otros amigos que estén buscando este tipo de contenido en la descripción de este vídeo estaré dejando mis otras redes sociales para que te suscribas así que nos vemos en un próximo vídeo bye hasta luego chau